Inició la temporada de lluvias en gran parte del país. El Senado llamó la atención de las autoridades para adoptar desde ya los planes de contingencia necesarios para evitar así desastres y emergencias por inundación o deslizamientos. Según el IDEAN, abril y mayo serían en este 2018 los meses más lluviosos. Senadores le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se prendan las alarmas ante la llegada de la ola invernal y así evitar tragedias. Bueno, existen dos zonas muy críticas, siempre en Antioquia, que han padecido los efectos de la ola invernal. El Bajo Cauca, donde el río Cauca se desborda constantemente y creo que hay que ponerle mucha atención y ya es histórico y no se han hecho nada al respecto. Y el suroeste antioqueño, unas zonas muy críticas, Bolombolo y en algunos municipios alrededor donde existe siempre una problemática que ha sido constante y que no se han dado soluciones al respecto. Para el centro del país, los senadores le envían al Gobierno reparar las vías que presentan riesgo de derrumbe. Cada vez se repite este problema cuando vienen los inviernos, por eso es necesaria una política de Estado sostenida para poder mejorar las vías terciarias. Hoy realmente las zonas rurales son la cenicienta de la provincia en Cundinamarca y necesitan atención del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de vida. Lo más importante es decirle a la dirección de desastres, no aparezcan exclusivamente en el momento del diluvio, de las lluvias, simplemente inicien una pedagogía, restauren las orillas de los ríos, cuiden esas verdientes, cuiden esos ríos que hacen tanto daño. La Costa Caribe, dicen los senadores, es una de las zonas más afectadas con la llegada a las lluvias. En el pasado, las inundaciones han dejado grandes pérdidas. El departamento de Bolívar es el departamento con más municipios sobre el río Magdalena y además también tiene una gran cuenca sobre el río Cauca, además de La Mojana. Ahí está el municipio de Montecristo, San Jacinto de Cauca, el municipio de Achí, todos con grandes riesgos de inundación, de derrumbe, de erosión. Los legisladores también hicieron un llamado a las autoridades locales de los departamentos y municipios del sur occidente del país. En el norte del Valle, como Bolívar, como Roldanillo, como en el municipio de La Unión, que siempre han tenido crisis en esta época de inviernos, en el municipio de Palmira, en el municipio de Buga, que ya son conocidas las inundaciones en cada época invernal. Así que ese es el llamado a atención, esa es la sugerencia y ojalá podamos tener esta época, que es una época de invierno, sin consecuencias en la pérdida de bienes ni de vidas en nuestro país. La advertencia para el gobierno es tomar medidas urgentes y yo creo que tanto en vías como la Secretaría de Infraestructura del departamento de Nariño y los municipios deben estar alertas a lo que pueda suceder durante este mes de abril, especialmente en los derrumbes en las principales vías y obviamente en las vías que comunican los distintos municipios. Advierten los senadores al gobierno que es necesario seguir avanzando en la prevención de desastres y que tragedias como la de Mocoa hace un año no se repitan.